Y termino ahora, sí, Dios amigo, citando unas palabras de César Vallejo, que creo que ilustran bien la tarea de superar reincillas y disipar rencores. Quisiera compartir con ustedes las últimas líneas de mi poema favorito de César Vallejo. Considerando en frío. ¿Recuerdan ustedes cómo empieza? Considerando el frío imparcialmente. Pero lo que es importante recordar ahora no es sólo ese principio, sino cómo termina después de haber descrito las amarguras, la diversidad, los problemas, los rencores, las diferencias. Y dice, examinando en fin sus encontradas piezas, su retrete, su desesperación al terminar su día atroz, borrándolo. Comprendiendo que él sabe que le quiero, que le odio con afecto y me es, en suma, indiferente. Considerando sus documentos generales y mirando con lentes aquel certificado que prueba que nació muy pequeñito, le hago una seña. Viene. Y le doy un abrazo emocionado, emocionado. Queridos compatriotas, muchas gracias y que viva el Perú.